No es nada, vamos a probar la del vídeo que tengo en Instagram, a ver si quieren meterle. Te pillé, 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 ya era hora, hombre. Oh, mira, se está bocadita. ¡Gracias! ¡Gracias, te hecha! ¡Gracias! 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 ...en el troncá, podrás canchar de una puta vez ¡No voy a ver la regla! ¡Gracias! ¡Después no lo tenemos! ¡Aquí a la caída! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hecho! ¡Lo tenemos! ¡Oh! ¡Hostia puta que cocha es! Es bien cocha, pero bien bien de cocha Pero bien de cocha, encima robada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es buena! ¡Es buenísima! ¡Esta mira de pan enfilecal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡¿¡Suscríbete!? ¡Están llоры! esta novia jod ос u ik el Witab el Witab el Witab el Witab el Witab el Witab ¡Suscríbete al canal! 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 esta mosca es letal patas es letal, esta mosca ayer carpa, hoy barbos que bonito, que grande estás acelerado estás acelerado que bonito que te ha llevado hola barbito Dios, ese es el barro más grande que he sacado yo creo patas, mira mira que grande, tío hazme una foto, porfa espera, espera, calma, calma que gordo vamos gordito a su sitio se vuelve Dios, patas, segundo tiro no me lo puedo creer es increíble esa mosca el primer tiro que me he caído están allí, están allí no me lo puedo creer a su sitio púúúúúúúúú púúúúúúúúúúúúúúúúú la conouse la con!!! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa cadera. Esa cadera, ¿no? ¡Hostias! ¡Vamos, Lucio, busca! ¡Vamos, Lucio, busca! ¡Vamos, Lucio, busca! ¡Vamos, Lucio, busca! ¡Mira, Lucio, mira qué pasó, Lucio! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Toma, te dejo la pinza aquí! ¡Mira, la pinza, la pinza! ¡Viva, mira, mira! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Mira, que Lucio, busca! ¡Vamos! 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 ¡No eso mentira! ¡No me dejen que Lucio! ¡Nanto lucio! ¡No me dejen que Lucio, o Corinte! ¡No me dejen! ¡Mira! ¡Mira la mosca! ¡Mira la mosca que se ha tragado! ¡Me cago en la luci! ... La quebo para el resultado. Unos 12 centímetros de largo más o menos. Un los que anzuelitos, creo que es. ¡Está muy bien! Gracias por ver el video.